Permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Hago el uso de la voz para exponer las razones de mi voto sobre el dictamen que hoy se presenta para nuestra consideración. La iniciativa que discutimos presenta la conveniencia de mejorar las condiciones existentes de la deuda pública estatal, con el objetivo general de tener recursos para buscar el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por lo tanto, y en beneficio de Quintana Roo, mi voto será a favor, solicitando al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación que el proceso de contratación correspondiente se lleve a cabo estrictamente de acuerdo con lo establecido en las leyes en la materia. Asimismo, con el fin de conocer las acciones relacionadas con esta reestructuración, solicitaré al secretario de Finanzas y Planeación, informe a esta soberanía lo relacionado con las instituciones crediticias con las que se efectúe este proceso. El costo de las coberturas de tasa de interés, las medidas que se implementarán para contener el gasto y cumplir en tiempo y forma con la amortización de los financiamientos que se contraten, las estrategias de recaudación para aumentar los ingresos y cumplir con los compromisos de pago de la deuda que se refinancie, así como los periodos de gracia en caso de existir en las contrataciones que se convengan. Por último, solicito que previamente a la sesión de presentación del presupuesto del ejercicio fiscal 2024 se informe a esta legislatura sobre los avances relacionados con los procedimientos de contratación de financiamiento que se autorice en su caso. Es cuanto.